Canta y no llores, porque cantando se alegra en cienito lindo ¿Cuál es la flor de palabra? Ambulancia Estás aferrado a tu respuesta Sí, no pienses que te lo pregunto sin ton ni son Te lo pregunto a Drede, porque no se puede desandar lo andado Todo el tiempo, volviendo a lo mismo Le gustó, al Master le gustó Me gustó No, me gustaron, me gustaron Es plural Te encendes como una hoguera Necesitas una manguera Epa, mire como le queda el sombrerito, Master Pero mírelo, si es un muñequito, eh ¡Vale, Ro! Master, la categoría, por favor ¡Heroa buena! Estoy buscando trabajo como luchador Mira, la masa está estirando Subí al ring Si podés, practica con él Te miro Vamos a ver No sé tu color, pesadilla Ven a testiguar que el, aquel Que no quiero ser, no quiero nombrar El Master ¿Usted dice? ¡Ay, ay, 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 ay! Estuvo buscando trabajo Nadie se burla de la masa La masa no mira Cuidado No, no, Master Chámen a la señora Florencia Tranquilo, masa, masa, aproveche ¡No! Hay que elegir con cuidado Ahora eso es un concedió ¿Qué clase de licor quieres? Una chocolatada, please Silvina, te, 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 te ayudó la acrolación? Sí, sí, me ayudó tu acotación, Richard Perfecto Me alegro Gracias Salud, saludo, saludo ¡Salud, en la buena! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Enhorabuena! ¡Sí! 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 ¡Sí!